Bueno, si uno analiza el mapa electoral en Brasil, el mapa geográfico, uno puede ver que en el sector norte o nordeste, la región norte o nordeste, que es la más relegada económicamente del país, donde los planes sociales o la intervención del Estado hizo más efecto, donde logró sacar de la miseria o de la pobreza extrema a millones de familias e incorporar a esa clase media, es en ese sector de la población, en esa región geográfica, donde DIRMA obtuvo mayores apoyos. Mientras que en el sudeste, que serían los estados de San Pablo, Minas Gerais, Río de Janeiro, que es la región industrial más importante, más pujante, fue allí donde el PT sacó menos votos. Lo mismo en el sur, el sur lo que es Río Grande del Sur, Santa Catarina, etc., es allí donde el PSDB salió más favorecido. Así que me parece que los sectores populares o medios bajos, es allí donde DIRMA obtuvo más apoyo, porque fue allí donde la gestión del PT consiguió más conquistas. Ahora, digamos, en el discurso de Aesio, ¿hay alguna frase relativa a cómo va a ser el proceso precisamente con las clases menos pudientes, que hasta ahora evidentemente han recibido mucho apoyo de parte del actual gobierno, sobre si quitaría subsidios o quitaría ese tipo de ayuda? ¿Hay algún tipo de mensaje que pueda influir en ese agente para precisamente retasear el voto? Bueno, DIRMA Rousseff ha utilizado este gran programa social que se llama Bolsa Familia, que es la principal ayuda que da el Estado y el Gobierno Federal a las familias, como tratando de alguna manera, entre comillas, sin poner miedo al electorado, como que si ella se fuera del poder, ese programa podría acabarse. Aesio ha catalogado esta estrategia electoral como terrorismo político, y él no solamente ha ratificado que va a dar continuidad a estos programas, sino que está proponiendo que estos programas sean una ley, para que ya no dependa de la voluntad del poder, de la voluntad del gobierno, sino que sea una ley federal que dé garantía a la continuidad de este programa, no como es ahora, que es un programa estatal que podría ser cancelado por cualquier gobierno. Así que Aesio ha tratado de evacuar cualquier duda sobre la continuidad del programa. Para las clases medias y las clases altas, o sea, la clase empresaria, ¿la situación económica no la favorece Rousseff? No, por supuesto que todos los sectores económicos, el sector empresario, el sector financiero, los mercados, tienen como candidato a Aesio, sin lugar a dudas. Solo basta ver que se difundieron los números de la encuesta ayer por la noche, donde están dando a Dilma como primera, y el día de hoy cayó la bolsa de San Pablo, Petrobras cayó 8 puntos, el dólar subió, llegó a alcanzar los 2,50 reales por dólar, el mayor nivel en el año, así que sin dudas, los mercados están con Aesio, y una victoria de Rousseff va a ser mal recibida, digamos. ¿Cómo se ve la participación habitual regularmente de los países del ALBA, compuesto entre otros por Cuba, Venezuela, Ecuador, esos países que apoyan precisamente la gestión de Rousseff? Bueno, el partido del PSDB, Aesio ha sido muy crítico de los procesos en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, digamos, y sobre todo en Cuba, ¿no? O sea, es muy crítico del acercamiento que tuvo Brasil a estos gobiernos, del apoyo que ha dado, inclusive créditos que ha dado a Cuba, inclusive uno de los principales, el mayor puerto de Cuba está siendo construido por la empresa Overdredge, que es una empresa brasileña constructora, financiada por el BNDES, que es un banco estatal. Así que, digamos, Aesio Neves ha sido muy crítico de esa gestión del PSDB, del Partido de los Trabajadores, y quizás veamos algún cambio. Aunque también hay que decir de que la diplomacia brasileña es muy profesional y, por ejemplo, la intervención brasileña en Cuba está siendo vista por sectores empresarios brasileños como una oportunidad, aunque parezca un poco extraño, ya que, recordemos, Estados Unidos tiene un fuerte embargo con Cuba, las empresas norteamericanas no pueden invertir en Cuba, y lo que estamos viendo en Cuba es una pequeña apertura económica y quieren ser las empresas brasileñas las que aprovechen esa apertura ante la imposibilidad de las empresas norteamericanas. Así que, en realidad, no sería extrañar que si Aesio llega al poder, también apoye el acercamiento económico a Cuba. Así que tampoco hay que ver eso. Economía, desempleo, corrupción. Digamos, tres temas que pueden influir en la definición de esta segunda vuelta. ¿En qué posición encontrás a esos temas? ¿Cuál es el grado de importancia? Muy importante, sin duda, la inflación, muy importante. La inflación está superando el 6.5% anual, que es más, está superando el techo máximo que se había estipulado Banco Central, y eso definitivamente repercute en la economía de las familias. De hecho, Aesio ha hecho mucho hincapié en la campaña, hablándole directamente a la ama de casa, preguntando en cámara, dígame si lo que usted compraba en el mercado con un billete de 100 reales puede continuar comprándolo. Es decir, la inflación es sin dudas, sin duda, el principal enemigo de Rousseff. El desempleo aún no, si bien la economía muestra una clara desaceleración, el desempleo se mantiene muy bajo, entre los más bajos de los últimos 15 años. Así que el desempleo, si bien la economía se ha desacelerado, aún no repercute en el desempleo. Así que diría que en orden es inflación, desaceleración, y como último desempleo, en importancia. ¿Y cómo juega la corrupción? Porque mucho se habló a consecuencia del Mundial, que se llevó a cabo durante el año, que fue uno de los grandes motivos de crítica al gobierno de Rousseff. Por supuesto, la corrupción es importante, pero pareciera que no está impactando tanto en el voto. El escándalo del Mensalón, donde se probó la cota de votos en el Congreso Federal, lo sobreprecho de la Copa del Mundo, y ahora, en esta última semana, la prensa se ha ocupado mucho de un escándalo que estalló del seno de Petrobras, donde se probó el pago de sobornos. Se comprobó que la empresa financió la campaña del PT y también está en, digamos, en la justicia, la compra irregular de una refinería dentro de los Estados Unidos por parte de Petrobras. Así que diría que los escándalos de Petrobras están hoy en el centro de la escena, pero pareciera que no logran torcer el voto, ya que aparentemente para el elector no es un tema tan central como otros. Bien. Santiago, vamos a esperar los últimos acontecimientos. Hay un debate, me dijiste, ya sobre casi el acto eleccionario, ¿no? El último. El viernes por la noche vamos a tener el último debate televisado. ¿Puede ser decisivo ese debate? Sí, yo creo que puede definir algo, sobre todo una elección tan pareja. Pero bueno, veremos. Realmente vamos a estar muy expectantes a lo que suceda allí. Bien. Seguramente en el curso de la semana próxima estaremos en contacto contigo para analizar el resultado de esta segunda vuelta. Te agradezco mucho, Santiago. Un gran abrazo. Por supuesto, fue un placer y estamos en contacto. Bien. Licenciado Santiago Pérez es argentino, vive en Brasil y es analista internacional. Usted puede leer sus artículos aquí en radiomiami.us. Ahora la pausa. Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!